MISTAIR MISTAIR Cuerpos transparentes en la oscuridad Males que iluminan tu ciudad MISTAIR Risa que hipnotiza sin querer mirar Como descubrimos que hay detrás Somos reflejaron tus lamentos Y si te llenas Que tomas mis fronteras Y es real Lo que anhelas encontrar La vida me alegras MISTAIR Tienes la receta que dará Final El pánico de ver con claridad Te juro que vendrán buenos momentos Y si te digeran Y si te digeran Que tomas mis fronteras Y es real Lo que anhelas encontrar La vida me alegras Y si te digeran Y si te digeran Que tomas mis fronteras Y si te digeran Y si te digeran Y si te digeran Y si te digeran Te juro que vendrán Buenos momentos Y si te digeran Si te digan Que tomas mis fronteras Y es real Y es real Que anhelas encontrar Y si te digan Que tomas mis fronteras Y esperar que te anhelas encontrar La vida me alegre